No, 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 no on the track Nuzco Music Parada Malibu's Game Ammo Drama Motherfucker Will I ask, and I speak Wander's made on Pretty Boy Pretty Boy Nick, me, run Hacendo que me escuten con el crecidor El micro me acompaña y mis gommies me aportan el valor Lava hockey, Nuzco Music y Tito sabor Con verdaderos negros que al peor en apoyar mi labor Comprometido con promesas que siguen en dura Te gusta mi shit? Por of of, no me cabe duda No hace daño aceptar que eres inferior Porque fortaleces te pones pa' ser el mejor Me encuentro solo, men, pero protegido Mi boca es el arma y el público será mi testigo Mueve la cabeza si es que te gusta mi shit Traigo sonido pa' negro, se puede lanzarme un disc De cero a cien venimos dejando huellas Haciendo liricales entre negros que están en guerra Sago con gorras de noche, mis temas son la luz Sé que estás abajo para verte, necesito zoom Deja que la paz se acomode con mi voz Que pinta ese mundo que no tiene nada de color Somos el futuro, I can show you like it, dude You the best, we don't give a F, fucking like it too We last y para sobre el panorama, disparando Rimas que nadie las cubre ni nadie las para Bueno el fumero, pretty boy, rimas preparadas Para disparar a los aires que saltan como ranas Somos los raperos, men, sobrenatural Rap, game, rimas con autoridad Estoy gritando las paredes con mi voz Con esas rimas te demuestro que sigo en cautividad Saltando rimas digo yo Solo busco mi camino pa' mi salvación Un mundo, mi música, mi talento El don aplastaron tantas críticas No voy a parar, solo digo yo Aleluya, amen Yo tengo mi fe, escúchalo bien Solo busco el camino para estar bien Voy a ver Pecadorio fui, lo sé Pero supliqué a Dios que me perdoné Fui muy rápido, no me paré Dije poderes a esos negros que dijeron ser de vez De cero a cien, subo de nivel Intentas joderme, tú pierdes tu piel Escucha lo que vengo a dar Rimas dulces que vienen solo para impactar Nueva que llego, tienes que saltar Conmigo yo vengo, no hay tiempo para criticar Si te gusta, coge, homie, hay que disfrutar Vengo con tres a la vez Like, putas, os quiero follar Y que veas que tu mierda no puede aguantar Recuerdo de aquello cuando era chaval Negrata capaz, mi delighta Humo yo quiero sacar Y que entiendan que tengo a negratas Gente que cubre mi espalda ¡Gracias! ¡Gracias!